Betty Boop en Pobre Cenicienta Oíd vosotros, buena gente. El Rey os invita a la fiesta pública esta noche. No se cobran cubiertos. El Rey os invita a la fiesta pública esta noche. El Rey os invita a la fiesta pública esta noche. ¡Pobre Cenicienta! ¡Tenemos una fiesta! ¡Ayúdame con el cabello! ¡Arreglámelo! ¡Estamos apuradas! ¡Apúrate! ¡Prepara toda la ropa! ¡Tienes mucho trabajo! Espero que disfruten la fiesta. ¡Pobre Cenicienta! 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 ¡Pobre Cenкими! ¡Pobre Cen región! ¡Pobre Cenicienta! ¡Pobre Cenicienta! ¡Pobre Cenicienta! ¡Pobre Cenicienta! ¡Pobre Cen冰! ¡Pobre Cenicienta! ¡Es convertible Cenicienta! ¡Pobre Cenicienta! Yendita! ¡Pat wine mí souffert! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Oh! ¡Mira! ¿Milady? Recuerda, cuando sean las doce, debes estar en casa para entonces. Porque si tú no estás en la cama, estarás en harapos otra vez. Recuerda, recuerda, recuerda. ¡Oh! Música ¡Oh! ¡Salve al príncipe! ¡Oh, Lizzie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Silencio! ¿Quién era esa hermosa dama? ¿Acaso no tienen lengua? Y yo, el príncipe, ahora declaro. Quien haya usado este zapato de cristal, mi trono compartirá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!